Hoy os voy a hacer unos, estos se llaman nidos, pero bueno, como si fueran cintas, porque vienen enrolladitas, pero luego se hacen, al cocerlos se estiran, y es que no había cintas aquí en el súper. Vamos, pasta, lo que dice el cámara, pasta, bueno, la pasta, y os la voy a hacer con una escalivada de cebolla, pimiento, berenjena y cebolla, cebolla, pimiento rojo, pimiento, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla y una berenjena. Bueno, y os voy a decir ahora todo lo que lleva, ya veis, esto, unas poquitas de gambas, un poquito de mantequilla, perejil, el aceite, hoy os voy a hacer unos, estos se llaman nidos, pero bueno, como si fueran cintas, porque vienen enrolladitas, pero luego se hacen, al cocerlos se estiran, y es que no había cintas aquí en el súper. Pasta, vamos, pasta, lo que dice el cámara, pasta, bueno, la pasta, y os la voy a hacer con una escalivada de cebolla, pimiento, berenjena y cebolla, cebolla, pimiento rojo, pimiento, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla y una berenjena. Bueno, y os voy a decir ahora todo lo que lleva, ya veis, esto, unas poquitas de gambas, un poquito de mantequilla, perejil, el aceite y un poquito de nata. Con las cáscaras de las gambas, estoy haciendo un fumé, y ahora lo voy a colar, ya está hecho, lo voy a colar y lo voy a echar al agua, al agua que tengo preparada, una cazuela para hervir las cintas, para que le dé gusto a un poquito de las gambas. En este caso, mirad, lo he hecho aquí, cuelo las gambas, las cáscaras, y ya está. Ahora apago este gas, pongo esto aquí, y ahora ya le metemos caña, veis, y ya está, el agua, con una gotita de mantequilla que he echado para que no se peguen las tintas. Y ya está pelado, y mirad, la voy a hacer así, para hacer las cintas, así, y espero que salga buena. Bien, voy a echar las cintas, veis, al agua le he echado un poquito de sal, como ya he colado, como os he dicho, he colado, las de hechadas y todas, y ya lo veis, ¿eh? Y ahora con una cucharita de palo, que tengo ahí la sartén, con una cucharita de palo las muevo, ellas solas se deshacen, veis, ellas solitas se van deshaciendo ahora, y se van cociendo. Las tendremos 12 minutos, a ver, como que queden al dente, porque 9 minutos va a ser poco. Mirad, la cebolla, despacito, y al dejo un poquito de sal. ¿Veis? Ahora la cebollita va cociendo poco a poco, que se va friéndose, le voy a echar una gotita de sal, maranjera, con cáscara y todo, ¿eh? Está lavada y está seca. Vamos, la he secado. Ahora voy a hacer así palitos, para hacer cuadritos. Cuadritos, se doraba en la sartén un poquito, todo. Ahora parto dos pimientos. Yo creo que sí, que tenemos bastante. Mirad, voy a darle las gracias a unos nuevos suscriptores que se nos han hecho y nos han mandado un mensajito. Y entonces, pues les voy a dar las gracias, porque son nuevos y los tenemos que acoger con agarría. Bueno, mirad, ella se llama Elizabeth y Álvaro, que llaman desde Holanda, ¿eh? Muy agradecida a los dos, porque me veis y os ha gustado mucho. Y nada, os mando un abrazo muy fuerte y ya sabéis, me lo tenéis una amiga. Y nada, espero que me sigáis mandando mensajitos y que me digáis que me seguís viendo, que eso me gusta. Bueno, también para la rubia, que es otra nueva suscriptora, también le mando un beso, un abrazo muy grande y le doy la gracias. María Ispanis y su madre, que me ve mucho también. Les mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por todo. Y ya sabéis, donde tenéis, como digo, una amiga. Alice 56, otra niña que ha entrado nueva. Entonces también le deseo, pues nada, que muchas gracias, que nos vea y que siga así, que yo iré sacando recetitas. Y a Yelé, también es nueva también. Le mando un abrazo muy fuerte y le doy las gracias. Y a todos los otros también nos doy las gracias, sabéis que siempre Andrea también muy maja, Andrea está pendiente. Fermín, cariño, que se me olvidaba de ti, hijo mío, y de tu mujer, Esther, que Fermín, luego, es mi sobrino. Y entonces también me ve, y Esther, y me lo ha dicho ahora mi nieto porque no me acordaba de vosotros. Cariño, un besito muy grande, muchas gracias, ayudarme ahí a seguir ahí. Y nada, y bueno, pues eso os digo, que aquí hasta tu tía, ya la veis a tu tía, que te jabata. Aquí haciendo comida para todos los que saben menos, pues nada, yo los enseño. Así que un besito Fermín y Esther, para vosotros y para las nenas, ¿eh, hijos? Y nada, os quiero un gran bien, tengo que mandar otro mensajito para mi sobrino, para mi sobrino Pepe. No, para Pepe, sí, Pepe, lo vamos a llamar Pepe. Se llama Jerónimo, Jero. Jero Lengo también. Un besito muy grande que sé que también me lleva, me ve, y para su señora también, y para los nenes. Un besito, Jero, hijo. Que sabes que te quiero mucho, Jero, así en tiritas, así un poquito más. Un poquito más, mirad. Así las tiras, así un poquito largas. Para que se vea bien, ¿no? Sí, para que se vea bien el pimiento. Y ahora, ahora parto el pimiento rojo. Pichando el pimiento verde, voy a picar el rojo. Y también lo he hecho, también lo he hecho ahí, ¿eh? Para que se vaya haciendo el dolor. Pues nada. Esto veréis que pronto está. Es un plazo fácil, ya lo veis, no es caro. Y lo hacéis en un momento. Y ahora que estáis de vacación, si tenéis más tiempo, pues nada, rápido. Ya tengo también el rojo, lo voy a echar ahí con el verde. Y ahora le voy a echar un poquito de sal. También, porque eso se ve con la sal, se va haciendo, se va saliendo el jugo. Y veis la cebolla, ya la tengo aquí también sacada. Vamos a dar un poquito de huevo. Veis la berenjena. La berenjena en salida se hace. Porque en salida se empapa y como los pimientos son más duros de preír. Pues mirad, ya está. Ahí está el chalito, ¿eh? Tengo aquí las gambitas. Peladas. Peladitas ya, que las había pelado. Ahora se las he hecho aquí. Le doy una vuelta. Y ya le echo la cebolla. Y ya está, ¿eh? Mirad, le doy una vueltecita. También le echo la cebolla, que ya la tenía, la había sacado. Ahora lo cinto todo. Bueno. Vais un poquito más y ya está. Las tengo las cintas, ya las tengo aquí. Ahora las voy a echar y las hacer un poquito a rehogar. ¿Eh? Las voy a echar a rehogar con todo el frito. A ver. A ver, no, es que se hace. ¿Ves? Ahora ya le doy el primer gorro todo. Mirad, para que se mezcle con todo. ¿Ven? Así para que coja el sabor. Así para que coja el sabor. Y ahora ya luego después, lo adorno con... Ya está. Ya está. Ahora. Ahora pongo yeso. Esto le doy un meneo. En la misma satén. Un poquito de mantequilla. Y ahora le echo la nata. Y ya está. Vale, no echo más nada. Esto dará un hermoscito. Le vamos a echar un poquito de la firma. En la nata. Algunos dirán, ¿qué será la firma? Pues ya os lo contaré. La firma. Muchos lo sabrán. Muchos lo sabrán, otros no. Bueno, mirad. Ahora le echo la nata. Mirad. No los voy a mover, porque ya la nata se va abajo. Y ya coge el sabor. Es Maricí y Alfonso Oliva. Que viven también aquí en Soto, como yo. Y son... Son familiares. Y le mando este platito. Vamos, le mando. Le mando, sí. Los tengo aquí al lado, si quieren venir a comer. Pero vamos, que se lo dedico a ellos. Esto es muy grande. Y hasta el próximo. Que voy a ver si encuentro en la pescadería lo que quiero. Y mañana, o pasado, os lo grabo. Un besito. Chao para todos vosotros. Que os quiero a todos, ¿eh? Y el cámara también nos manda saludos.